Hola chicos, hoy vamos a ver Stick Fight o Stick War Este es de Goku Yo tengo muchas skins también No todas las skins, pero si tengo muchas Entonces si, vamos a empezar Ok, voy a poner, este es de Goku Ya va, ya está Ok, vamos a ver el Goku ¡Hey, goli! Guys, we never subscribe back to Delisa Chavez ¿Que Greenhalllo Dice ¿Estamos en sección? Porque no we need to, me. ¿Crees, no can we, no... ¿Crees que eso? Además, vamos a mostrar la Lightешina ¿Crees que evidentemente? ¿Pro utilise este modelo? ¡Gracias! 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 ... ... y otra otra ¡Gracias! 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 ¡Misys! ¡Gracias! Oh, he's going to do it. Oh, he's going to do it. Oh, he's going to do it. Okay. I think Mike has started to, like, beat me. Yes, I beat him. Wow, this has been, like, a long time. Ok, guys, so, yeah Ok, so, guys, I won So, yeah, that's the end of the video Go back and have a nice day Oh, no, so, yeah, go follow to Tony Tony's Uh It is Ok, you know what? Just 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 When you see this video Go to my YouTube channel If you If you press there Just click my profile picture And yeah, you just It's just